Hola, hola, padrinos, ya estamos de vuelta, recordemos que hoy tenemos jornada doble, que tenemos dos enfrentamientos, el día de hoy hubo un pequeño imprevisto, el señor Isma Cupi, que era el campeón de México, el guerrero que nos iba a representar a la tierra de el águila que se posa sobre un nopal y se come una serpiente, pues no pudo, tuvo un problema personal, pero tuve que conseguir a su reemplazo y bueno, creo que es un buen reemplazo, ahorita lo conocerán, ahorita lo conocerán. Del otro lado tenemos a Mr. Ale de Costa Rica, el tema no cambia, México es el gigante de CONCACAF todavía, obviamente nuestro compa Mexa va a defender que sí, nuestro compa de Costa Rica va a defender que no. En historias de Instagram les estuve poniendo, pues, ¿qué estuvieron haciendo? Como que la adivinanza de quién creen que sea el reemplazo del señor Isma Cupi, pero bueno, hoy con esto cerramos la jornada. Hoy recordemos que el sábado tendremos a Yercos contra Fabrizio y también vamos a tener a Alan contra Guille. Con eso terminamos la jornada, después vendría el repechaje, después viene el sorteo para los cuartos de final, ya con el ganador del repechaje y listo, tendremos nuestros cuartos de final. La próxima semana creo que se va a poner bueno, hermanos, tenemos buenos enfrentamientos, pero vamos a darle al main event de hoy. El main event de hoy, el evento principal, el último duelo de este día jueves 6 de abril, padrinos, es un honor para mí presentarles a nuestros contendientes. De un lado tenemos al señor Luqui, hermanos. Saludos. ¿Cómo anda? Al señor Luqui lo tenemos por aquí, no andaba muerto, andaba de parranga. Creo que muchos de ustedes en TikTok lo deben de conocer. Señor Luqui, usted se pelea de absolutamente todos los temas habidos. Y por haber, si alguien ataca a México, usted, no importa si es en gastronomía, si es en fútbol, si es en béisbol, en lo que sea, no sé si usted tiene alguna cuestión con pelearse con la gente que no conoce, pero realmente sabemos que Luqui es alguien polémico, pero que defiende a su selección. Del otro lado tenemos a Mr. Ale de Costa Rica, que yo estuve preguntando, hermanos, ¿quién es el top de los tops en TikTok en Costa Rica? Y me dijeron, tú háblale a Mr. Ale. Y yo dije, me puse a ver su contenido. Y yo dije, padrinos, tengo a mi campeón de Costa Rica, tengo a mi campeón de Centroamérica. Eres el único centroamericano aquí, hermano. Así que creo que tienes que defender esa parte del continente, a veces un poco menospreciada, pero espero que ambos nos den un buen espectáculo. Hoy el tema es picante. El tema, tendrás el apoyo de los mexicanos, Luqui. Tú, Mr. Ale, seguramente tendrás el apoyo. Gracias, gracias. De todos los que odian a la selección mexicana. Así que, hermanos, 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 es momento de empezar a debatir en... Tres, dos, uno. Dale, Mr. Ale, empiezas tú. Ya te sabes la dinámica. Uno por uno, por tiempos. Y empiezas ahora. Y bueno, Luqui, bueno, hay que empezar a tirar factos desde ya. México actualmente no es nadie. Bueno, no es que si no sea nadie en CONCACAF, pero sí que es cierto que está pasando por un momento muy, muy complicado. Y las estadísticas lo dicen, la verdad. Desde hace ratito llega, no sé, Estados Unidos hace rato, siendo su papá un poquitito en Copas Oro. Desde el 2005, por ahí creo que Estados Unidos tiene un poquito más, creo que tiene cinco, cuatro tienen ustedes en Copa Oro. Y el último mundial, la verdad que para México no fue muy grato. La verdad que para México el último mundial no fue muy grato. Y lo respalda también el ranking FIFA, que fue publicado, no sé si ayer, no sé si hoy, que ya llevan dos rankings en donde Estados Unidos les pasa por un puesto, creo que Estados Unidos les pasa por un puesto. Para muchos el ranking, bueno, por dos, para muchos el ranking lo menosprecian, pero bueno, al final son las estadísticas y no podemos hacer absolutamente nada contra las estadísticas. Y yo creo que México actualmente es la sombra de Estados Unidos en CONCACAF. Muy, muy, no puedo decir que históricamente, pero como estamos hablando de actualmente, creo que México le falta, le falta, los mexicanos saben que esta eliminatoria tampoco fue muy buena para ellos, aparte de haber clasificado de una, creo que igual hicieron una eliminatoria muy, muy de bajo nivel, donde no les ganó a ninguno, no les ganó ni a Canadá ni a Estados Unidos, porque perdieron, no sé si perdieron, no, empataron el partido en el Azteca y perdieron allá lo mismo con Canadá. Y bueno, ya Costa Rica nos ganaron aquí, están bien por un penal, pero bueno, igual les costó ganarle la eliminatoria a los demás equipos porque, bueno, los terminaban, los iban perdiendo desde el minuto 50, creo varios partidos, contra Panamá creo que iban perdiendo y lo remontaron a partir del 70 o algo así, igual contra Jamaica que le dieron vuelta como en un minuto, contra Jamaica, que Jamaica últimamente les estaba costando enfrentar a esa selección. y bueno, la verdad es que creo que... ¡Tiempo! Si vas tú, señor Luqui. Excelente, pues mira, en actualidad no hay duda, México ahorita está pasando un mal momento, pero yo no te vengo a hablar de actualidad, yo te vengo a decir por qué México es, y sigue siendo todavía, no ha llegado quien le quite el título de gigante de la CONCACAF. Déjame decirte que México tiene historia, la historia te da títulos y los títulos te dan grandeza, y la grandeza no se borra por un mal momento, sé que México ahorita está pasando por un mal momento, aún así, déjame decirte que nosotros en las eliminatorias pasadas, siendo la peor México, pasamos en segundo lugar empatados con el primer lugar Canadá, por diferencia de goles, pasamos a esas eliminatorias. Nos fue muy mal en el Mundial, esa historia ya no la sabemos, pero definitivamente, como tú dices, las estadísticas ahí están, los datos ahí están, esos no los podemos borrar por un mal momento, digo, Argentina tardó 20 años en ganar un título, imagínate, entonces México tiene todavía las de ganar, México no, Estados Unidos, muchos escuchan en TikTok que Estados Unidos es la gigante de CONCACAF, etcétera, etcétera. Cuando Estados Unidos tenga los títulos que México tiene, que tenga más títulos que los que tiene México, hasta entonces podré decir que Estados Unidos es la gigante de CONCACAF. Por ahora, mira, Pelation, Pelation, por ahora, Papi México sigue siendo el gigante de CONCACAF, el rey de CONCACAF, así de sencillo, yo creo que ya desde que te sentaste en ese sillón, te estás perdiendo, todo brother, no hay tema de batir, no hay ningún tema de batir, porque México hoy por hoy es la gigante de CONCACAF. Señor Mr. Allen. Y bueno, las estadísticas, como usted dijo, hablan, lo que pasa es que usted viene a defender mi historia, y el tema no es de historia, el tema es de la actualidad, no, sí, de historia, pues, hay muchísima, y eso no se la quita nadie a México, la verdad, México es muy fuerte, y para mí puede ser considerado el gigante de la CONCACAF y todo lo que usted quiera, pero hasta usted mismo lo aceptó, de que México actualmente no está siendo la México que es históricamente, y venimos a hablar de la actualidad, si quiere, puedo sacar la enciclopedia y buscar toda la historia de México, pero no es el chiste del debate hablar de la historia, y como usted mismo lo dijo, México actualmente está pasando por un mal momento, y nadie borra la historia, nadie borra la historia, nadie borra que probablemente sea el papá de todos nosotros en CONCACAF, porque es cierto, pero no venimos a hablar de historia, venimos a hablar de la actualidad, donde usted me dijo que yo ya empecé perdiendo, pero usted mismo dio los argumentos por los cuales darme el triunfo a mí, diciendo que México no es ahorita, no está pasando por un mal momento, y no es grande CONCACAF por el pésimo momento que está pasando. Señor Luqui, te repito, la historia te da títulos, te da grandeza, eso no se va a borrar, o tú dime, acaso cuando Argentina llevaba más de 20 años sin ganar un título, dejó de ser grande, dejó de ser el fuerte de su área, o Brasil, que ahorita está pasando por un mal momento, deja de ser la selección más grande, no de América nada más, sino del mundo, está pasando por una mala racha igual, pero eso no significa y no le quita la grandeza, porque si quieres hablar de grandeza, yo te puedo decir, y te puedo sacar la enciclopedia, tan solo México en mundiales, ha ido 17 veces, ha ido 17 veces, de las cuales, más del 50% pasó a la siguiente ronda, tiene en el 70 y en el 86 cuartos de final, dime con todos los factos y todas las estadísticas que yo te estoy dando, una sola selección de CONCACAF que haya superado en algo a México, y te estoy hablando de que México, sus mayores logros a nivel CONCACAF, imagínate que es la cuarta selección con más títulos en el mundo, o sea, no solo de CONCACAF, no te estoy hablando solo de CONCACAF, es la cuarta selección con más títulos en el mundo, así es que ya de entrada, seguimos siendo grandes, la grandeza no me la vas a quitar, por más mal que esté hoy, por más que Costa Rica venga el día de mañana, juegue contra México y le meta 7-0, como nos metió Chile, eso no significa que Chile sea más grande que México, por ese 7-0, la grandeza son copas, lo repito, México es el máximo ganador de Copas Oro, la última Copa Oro la ganó en el 2019, la última Copa Oro, o sea, han pasado cinco años, entonces no estamos tan lejos de seguir conservando el trono, a lo largo de la historia, si quieres te puedo hablar de juegos centroamericanos, en donde tenemos seis medallas de oro, seis de plata, en juegos panamericanos tenemos cuatro medallas de oro, cuatro de plata, ahí tengo un dato. Listo, señor Luqui, Miserale, prosiga. Y bueno, seguimos con lo mismo, con la historia, y no en lo de actualidad, o sea, usted me dijo que no hay ninguna selección, actualmente, que haya superado en algo México, bueno, el mundial de 70, si no estoy equivocado, la primera vez que jugaron cuartos, es porque después de la fase de grupos, empezaba desde cuartos el 70, ya en el 86, si lo juegan los cuartos de final, pasando por unos octavos, creo que quedan eliminados contra Alemania Federal, si no se equivocaban, en el 86, y como usted dice, en el 2019, México quedó campeón de Copa Oro, pero si viéndolo atrás, viéndolo desde hace unos años, igual Estados Unidos tiene un poquito, tiene cinco, y ustedes tienen cuatro, igual en duelos directos, no sé si en amistosos, y con todos los duelos, creo que Estados Unidos los gana por una victoria, creo, por si no se equivocó, y en el cual, sí, 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 está chequeado, lo puedo decir que está chequeado, que les gana por una Copa Oro, por un partido, y son datos, si usted actualmente dice que su México, bueno, históricamente está bien, pero actualmente es lo que vinimos a hablar, vinimos a hablar de un México que está pasando por un mal momento, en el que obviamente, como usted dice, no se borra la grandeza, pasar un mal momento, porque eso está muy claro, y bueno, no sé qué tanto le gustan los argentinos, que los defiende, los defiende, igual se los garcharon en el Mundial, pero de todas maneras, igual en los últimos partidos, México solo puede decir que le ganó a las poderosísimas Arabia Saudita, que le ganó a la muy, muy difícil dos veces Surinam, y bueno, y también a Irak, como seleccionó a Irak, y ha empatado, empató contra Guatemala, empató contra Ecuador, si no se equivocado, de cualquiera en el Mundial, que quedaron fuera en ese Mundial, que la historia no borra, pero actualmente se quedan un poquito cortos, de dar una buena representación, listo tiempo, lo que, ok, no sé de dónde sacas, que Estados Unidos tiene, cinco copas oro, y México cuatro copas oro, no sé de dónde sacas eso, desde 2005 hasta acá, desde 2005, no bueno, mi estimado, la historia se cuenta completa, la historia no la puedes dividir, la historia es completa, así de sencillo, no puedes dividir, porque sí, la historia, no, pero yo también voy a hablar, de la grandeza de un equipo, sí, pero no solo lo quitan, háblame de la cualidad, estamos hablando del gigante, de Qatar, misterale, 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 el gigante, el gigante, el gigante de CONCACAF, es gigante, por toda la historia que tiene, ya te lo repetí, al día de hoy, México, nadie ha superado, lo que México ha hecho, entonces, por ende, seguimos siendo, el gigante de la CONCACAF, dime una sola selección, que haya superado, algo que haya hecho México, con CONCACAF, ninguna, ahora me hablas de Suriname, me hablas, oye, te recuerdo que tú también juegas, contra esas selecciones, entonces, son las selecciones que nos tocaron, son las selecciones, con las que jugamos, y México, viene, viene, viene ahorita en un mal momento, pero eso no significa que, eso no vas a borrar, ahora no quieras diseccionar la historia, la historia no la puedes diseccionar, a tu autojo y a tu gusto, entonces, así de sencillo, México, hoy por hoy, tiene los fundamentos, quieres que te hable de, de juveniles, tenemos medalla de oro, quieres que, te puedo hablar de lo que quieras, en todos los terrenos, sales perdiendo, defiende, a quien, a quien estás poniendo tú por encima, de gigante, de CONCACAF, a quien pones hoy, como gigante, a Estados Unidos, por, por lo que le acabo de decir, por más copas horas desde el 2005, no, es el actual, es el actual, es el actual campeón de la Liga de Naciones, no sé si es el actual campeón de la Copa Oro, la verdad, no sé cuándo fue la última vez, sí, es el actual campeón, pero, o sea, tú me estás hablando que desde el 2005, pero estamos hablando de la actualidad, si yo, para ti cuál es la actualidad, para ti es, 2005 es la actualidad, no, 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 no estoy hablando, no estoy hablando que 2005 es la actualidad, estoy hablando de los datos que hay, que eso también se vuelve a ir tan atrás, pero, si hablamos desde, de la actualidad, entonces, hablemos del mundial de Qatar, ¿qué hicieron en el mundial de Qatar? ¿Y Estados Unidos entonces le gigante con Cacá, porque llegó a octavos de final en Qatar? Le estoy diciendo, ¿qué hizo, me? Mister Ale, te toca a ti, Luqui, ahorita, este, no interrumpas, va Mister Ale. Bueno, igual, vamos a lo mismo, no estoy hablando que el 2005 sea la actualidad, no, no estoy, solo estoy diciendo los datos de ahí, estadísticas, y bueno, si hablamos de la actualidad, entonces ya le dije, el actual campeón de la Copa Oro es Estados Unidos, la Liga de Naciones perdiendo contra Estados Unidos, en eliminatorias, no le pudieron ganar a Estados Unidos ni a Canadá, y en el mundial de Qatar, vamos a lo mismo, no hicieron absolutamente nada, en Rusia, llegaron a octavos, también se fueron en octavos en Rusia, los eliminó Brasil, y no sé, no sé, no sé hasta qué, hasta qué punto, si vamos a hablar de historia, pues bueno, me hubieran dicho, me preparo, me veo la enciclopedia y toda la historia de México, para hablar de la historia de México, pero, pero bueno, venimos a hablar de la actualidad, de lo que está pasando en nuestro momento, para que sea más fácil este tipo de cosas, vamos a hablar de México, en el siglo XXI, agarremos desde el 2000 para acá adelante, para que puedan hablar, para que podamos tener ese parámetro, para que podamos tener ese parámetro, entonces, señor Luqui, conteste, y ya nos va a dejar, es que no vamos tan lejos, es que no vamos tan lejos, me hablas que Estados Unidos, actualmente es la gigante, en las eliminatorias, te recuerdo que quedaron por debajo de México, quedaron en tercer lugar en las eliminatorias, entonces, ya desde ahí, ahí, ahí no podemos decir, que, que nos ganaron, sale, ahora, hablamos del mundial, pasaron octavos, ok, pero en eliminatorias, estuvieron por debajo de nosotros, ese es, ese es, ese es uno de los motivos, por los cuales, no podemos decir que, Estados Unidos no se ha ganado el título, de ser el gigante, no se ha ganado el título, así de sencillo, tú me hablas de actualidad, en la actualidad, que ha ganado, hablamos, dice Mike, ok, desde el 2000 para acá, pero que, o sea, no, no, no podemos diseccionar la historia, entiéndanlo, o sea, eso, eso no se puede hacer, lo que yo te estoy diciendo aquí, es que, Estados Unidos, en enfrentamientos directos, fíjate, te va el dato, tenemos alrededor de 42, 42 partidos ganados, contra 20 y tantos de Estados Unidos, o sea, en enfrentamientos directos, para empezar, no nos gana Estados Unidos, si quieres medirlo contra Estados Unidos, y tu argumento es que Estados Unidos, es actualmente gigante, no, no nos ganan enfrentamientos directos, en las eliminatorias, ellos quedaron en tercer lugar, no le veo por dónde, yo no le veo por dónde, pero entonces, hablando de la clasificación de mundiales, ustedes igual solo se clasificaron de primer lugar, hacia Rusia 2018, a partir de ahí, en Corea clasificamos nosotros de primero, clasificó Costa Rica, en 2014, fueron al repechaje, por eso, uff, entonces, quiere decir que hasta Honduras en 2014, era mejor que ustedes, si basamos, de que es por tabla, la clasificación, que es por grandeza, si nos vamos por ese, por ese rumbo, entonces, tengo que medir, que usted dice que Estados Unidos, no es grande, porque quedaron de tercero, y ustedes de segundos, entonces, eso quiere decir que actualmente Canadá, además que ustedes. O sea, entonces, tú estás dando por hecho, que la grandeza de un equipo, es por un partido, porque me dices que el enfrentamiento, el último, los últimos enfrentamientos, contra Estados Unidos, nos han ganado, no le hemos podido ganar, para ti eso, entonces, o es un parámetro, para decir, que por esa, por esa situación, ya incluso, se atreven a decir, que hay una paternidad, de Estados Unidos, a México, o sea, yo te puedo decir, yo te puedo decir, que nosotros le hemos ganado, tres finales a Brasil, y crees que por eso, somos papás de, somos papás de Brasil, no va. Pero es que el que hizo ese argumento, fue usted, porque usted me dijo, que por el hecho, de que Estados Unidos, terminara por debajo de ustedes, en la clasificación, es no puede lidiarse, a que sea, actualmente el mejor, entonces, tenemos que lidiar, lo que Canadá, debería estar arriba, en el ranking FIFA, por arriba de Estados Unidos, por arriba de México, y por arriba de todos, por haber clasificado de primero. Por eso dime tú, ¿qué parámetros pones, para poder definir, que un equipo es más grande, que el otro? Ahora sí niños, es momento, de que se den la madre, bonito y sabroso, ya no lo voy a meter, de todo más, estaba haciendo, que se les da su pinche gana, así que, este, félense. Ahí está la pregunta, que para ti, ¿cuál es el parámetro, para definir un equipo grande? No, obviamente la historia, eso no se lo quita nadie, la historia, pero no vinimos a hablar, de aquí de historia. Entonces, ¿de qué quieres hablar? El tema que es, del por qué México no es actual. Tú me lo estás diciendo, que la grandeza de un equipo, esa va a ser historia, y quieres quitarla, porque no te conviene a ti, porque ahí pierdes. Pero es que, claramente voy a perder la historia. Por eso yo te estoy preguntando, no hay razones, para ti, por eso. La producción puso de tema, de que fuera en la actualidad, no en la historia. A mí me dijeron, si México seguía siendo, el gigante de CONCACAF, y lo sigue siendo. Actual. No, nadie dijo actual, nadie dijo actual. En el tema, hasta que. Dijeron, México sigue siendo, México es el gigante, hasta que no llegue alguien, así de sencillo, hasta que no llegue alguien, y lo rebase en títulos, y lo rebase en todos los logros, que ha tenido México, hasta entonces, podrán decir, que México ya no es, el gigante de CONCACAF. Por eso te digo, para ti, que es, que es un equipo grande, porque tú me dices historia, ok, en historia ya te di cátedra, de que lo que es México, ¿qué más? Y los títulos también. ¿Qué más? Los títulos, en títulos también, México, es la cuarta selección del mundo. Ajá, ¿qué más? Históricamente, pero bueno, como Mike dijo, desde el 2000 acá, ¿cuántos títulos tiene México? Desde el 2000 acá. Pero, ¿por qué la vas a diseccionar? O sea, ¿por qué la diseccionas a tu manera, y a tu convenir? No, disecciona a mi manera. Es a tu convenir, o sea, háblame entonces, de cinco años para acá, y obviamente, el gigante va a ser Estados Unidos, porque ganó la Liga de Naciones, ganó la Copa Oro, obviamente va a ser. Y había que arrancar, había que arrancar desde ahí, entonces, otra vez, dio los argumentos para decir que México, no es el actual grande de la CONCACAF, porque si lo diseccionamos. No, yo no lo dije. No, nunca dije que no era actualmente el gigante. No, no lo dijo, pero acabo de decir, que si hablamos de como yo lo disecciono, entonces teníamos que arrancar de que Estados Unidos era el grande por haberles ganado la Copa Oro y la Liga de Naciones. Entonces, ¿para ti ahorita México no es el grande de la CONCACAF? No. Ahorita no. Ahorita no. O sea, la grandeza se puede borrar y se puede quitar, nada más por una mala racha. No, no, no se quita. Entonces, no se quita. Entonces, ahí tienes la respuesta. Ya me diste la respuesta. No se quita. No se quita por la historia, por la historia, pero me va a decir que actualmente a Costa Rica, a Estados Unidos, le da miedo ir a enfrentar a México a la Azteca. Actualmente. Le da miedo. No sé si le dé miedo, pero definitivamente no va a ser fácil que... que pierden contra nosotros o ganen. No, no va a ser fácil, no va a ser fácil, obviamente. Pero hasta casos han habido dos. Hasta casos han habido dos nada más y hasta ahí. O sea, nadie más que esas dos elecciones. Que por cierto, me acuerdo que dijo que la peor México había sido esta. Y bueno, yo creo que la peor México fue la que fue al repechaje, que lo vi llorar aquí en el Estadio Nacional a Chicharito, rezándole a Estados Unidos que ganara Panamá, a ver si iban al repechaje. Yo creo que esa es la peor México de la historia. No, la peor México de la historia es esta en este mundial que pasó. Porque en ese mundial México llegó a octavos, tuvo por casi todo el partido en la lona Holanda, a excepción de ese no era penal y valió madre. Pero bueno, ese es el hubiera. Yo no te hablo del hubiera, ese ya no existe. Yo es lo que te estoy hablando ahorita a ti. Por eso te pregunto para ti, ¿qué hace a un equipo grande para ti? Ya me dijiste qué historia. Ya me dijiste qué historia. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de historia? Ya le dije, títulos también, obviamente. Títulos, ¿qué más? Y no sé, depende cómo lo que yo lo sé. Bueno, entonces ya no hay debate. Historia tiene México, títulos tiene México. Sigue siendo grande y sigue siendo el gigante de Coca-Cola. Pero eso no se lo dura a nadie, pero entonces hubiéramos arrancado así el debate y ni siquiera me presento si era para hablar de historia de México. Es que estamos hablando de grandeza. No hay debate. Es que estamos hablando de grandeza. ¿Qué es lo que hace a un equipo ser grande? La historia. Ahora dime. Para que se enfoquen un poquito. En este debate pueden hablar sobre los últimos 20 años, que podría llamarse, ¿quién ha dominado la zona? Para que podamos hablar de una actualidad, obviamente no vamos a hablar nada más del día de hoy, y podemos hablar de esos 20, 23 años que se ha jugado esta cuestión de si sigue siendo México, porque hay que ser sinceros. Hay equipos que son muy grandes en algún momento de su historia y de repente esa grandeza la van perdiendo a lo paso del tiempo si no logran, a pesar de tener más títulos en un momento dado, si no logran estar a la altura de su historia. Podemos hablar el tema de las ligas, podemos hablar el tema de los jugadores, se puede hablar de muchos temas y creo que podemos enfocarnos en esa época y puede haber conversación. No necesitamos ir precisamente que si México tiene más historia, porque eso ya lo sabemos. Podemos ir a la actualidad, bueno, al pasado un poco más reciente, hablar de los últimos 20 años. Entonces, padrinos, hay tema, por ahí se puede ir, para que no se empiecen a chocar en lo mismo. Bueno. Dale, 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 No, no sé quién quedó, no sé quién fue el último que habló. No, mira, bueno, ya no. A lo que vamos, por ejemplo, ok, dices que Estados Unidos actualmente, a lo mejor, dicho por ti, ocupa, es actualmente el gigante, ok, pero a ver, dime un jugador de Estados Unidos que sea más, o que la esté rompiendo más que un jugador mexicano. ¿Actualmente? Actualmente. No creo que haya algún, algún estadounidense más grande que un mexicano, pero dígame, ¿cuál es el, cuál es la mayor estrella mexicana actualmente? ¿Cuál es la mayor estrella? Yo podría decir que la, Santiago Jiménez. ¿Dónde juega Santiago Jiménez? Santiago Jiménez juega en la liga holandesa, en el Feyenoord, es, está, está en la tabla de campeón oleador de la Eurocopa, está también como goleador en el Feyenoord, entonces. ¿Y el Feyenoord va de qué en la tabla? El Feyenoord es un equipo grande en Holanda. Sí, eso no le quita. Ah, creo que en segundo, en tercero de la tabla. Pero bueno, si vamos a hablar de la liga holandesa, entonces déjeme y saco lo que hizo Brian Ruiz en el tuente, sacando, está haciéndolo campeón, y quedando con el goleador Brian Ruiz, jugador costarricense, que hizo campeón al tuente, en el 2000, no sé, 2011, 2012, por ahí, no sé, Antito, no sé si estoy bien, pero quedó de segundo goleador, detrás de Lucho Suárez, y lo hizo campeón al tuente, lo llevó a Champions, no sé si es el único título que tiene el tuente, que no es un equipo grande, y si no cree que lo cambió, pues le invito a investigar un poquito de lo que fue esa, esa competición de, de Brian Ruiz en el tuente, o en la liga holandesa. Pero te estás yendo hasta el 2011, entonces te voy a hablar de Chicharito, o sea, te estás yendo hasta el 2011, Chicharito, entonces, o sea, por eso te digo, Chicharito en Europa, ¿qué hizo? Pues fue, desde los 10 máximos goleadores del Manchester, los títulos que ganó. ¿Cuáles fueron los títulos que ganó Chicharito en el Manchester? Premier League. ¿Qué más? No sé, ¿qué más? No, pues por eso te digo, ahí está el Chicharito, tú me estás poniendo un jugador del 2011, yo te estoy hablando, tú dices, es que dices actualidad, te hablo de actualidad, y te vas hasta el 2011, o sea, entonces decidete, estamos hablando de actualidad, ya te dije, ahorita, ahorita, un jugador estadounidense, ahorita que esté en la elite, o que esté jugando, o que haya hecho algo, algo como este, en este caso de Santiago Jiménez, no hay. Santiago, Santiago Jiménez. Es que ni siquiera sabes quién es Santiago. No, no, puede ser que sea la figura de, de, del Feyenoord. Se echa el equipo al hombro, ganan todos los partidos por Santiago Jiménez, va de goleador en la tabla, lo tiene peleando los fuerzas arriba, es por Santiago Jiménez. Y no se te hace que sea una figura en el Feyenoord. Pero le estoy preguntando. A mí sí, yo ya te dije. Y para, para mí entonces, Keylor Navas es el mejor arquero de la historia, para mí. Pero, ¿qué tiene que ver Keylor Navas aquí? Sí, pero es que, no sé lo que tiene que ver Keylor Navas. Y, pero es que para usted entonces, Santiago Jiménez, esa es la figura del Feyenoord. Entonces, sí. Por eso es que ahora te estoy preguntando si hay un jugador de Estados Unidos que sea del nivel de este que yo estoy mencionando. No me has dado ningún nombre, no hay ninguno. No, yo ya se lo dije, ya se lo dije, pero es que, Di, le estoy contestando con los que usted me está argumentando, y de hecho, después de Santiago Jiménez, no me ha argumentado otro que sea, que esté en maravilla, ya jugando, echando. Exactamente, ahorita esa es la promesa, y esa es la figura que tenemos ahorita. Estados Unidos, dices, me estás hablando también tú de 2011, bueno, ahí está. Ahora, en cuanto a, en cuanto a ligas, hablemos de la Conca Champions. Bueno, la Conca Champions es muchísimo superior a los equipos mexicanos, eso no se lo quita a nadie, muchísimos, superiores a los equipos mexicanos, ahí no, ahí no podemos meter mano, bueno, el último campeón es, es estadounidense, sí, pero por historia, y por los últimos campeones, todos han sido mexicanos, antes de eso, había sido un postaricense, que fue esa prisa, después, lo tuvieron que pasar, no sé cuántos años, para que fuera otro, que no fuera un mexicano, y obviamente. Ok, exactamente, entonces, hablamos de ligas, ahí, ahí está, hablamos de jugadores, ahí está México, entonces, no entiendo por qué, de dónde sacas, que México no sigue siendo el, el gigante, y dices que Estados Unidos, tú pones a Estados Unidos, lo fuimos otra vez, estamos hablando de jugadores, y volví, eso, pues dame tú tus argumentos, entonces, para decir que Estados Unidos, tú estás poniendo Estados Unidos, tú piensas que Estados Unidos, actualmente, está ocupando ese lugar, entonces, 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 con su argumento, entonces, por ser Santiago Jiménez, el único que está en la élite, ya México le da 30 vueltas, a todas las selecciones, que no tienen un jugador, a lo que está jugando Santiago Jiménez, que se echa el equipo al hombro, a México, juega solo, hace todos los goles en México, entonces, ese es su argumento, para decir, que México, es que yo no estoy diciendo que le dé 20 vueltas, yo no estoy diciendo que le dé 20 vueltas, yo te estoy diciendo simplemente, que actualmente en México, por esos motivos, sigue siendo el gigante de Coca-Cola, por eso, pero, no hay otra, tener un jugador, nos fuimos a esta, te estoy hablando de jugadores, te estoy hablando de historia, te estoy hablando de liga, usted lo llevó al punto en el que quería, después de que no hablamos más de selecciones, nos fuimos a hablar de Santiago Jiménez, usted lo llevó ahí, yo no, por eso, yo no fui a eso, es que por eso te estoy diciendo, o sea, tú qué argumentos me estás dando entonces, no me estás dando ningún argumento, el argumento que ustedes está basando, de que por tener un jugador en Europa, ya es más, ese es su argumento, ese es el argumento, ya te di argumentos, ya te di historia, ya te di títulos, ya te di jugadores, ya te di este liga, ya te di conca champions, ya te di muchos argumentos, para usted no es argumento, entonces, es decir, Santiago Jiménez está en el Feyenoord, nómbreme otro, un estadounidense, ya te dije, ya te dije, historia, títulos, liga, jugadores, ya te lo dije, no nada más me estoy enfocando en una cosa, te estoy dando múltiples argumentos, por qué México sigue siendo actualmente, y por el simple hecho, de que no puede ser más, por ejemplo, en el caso de Uruguay, Uruguay, ¿hace cuánto no gana una Copa del Mundo? Hace mucho, mucho. ¿Y deja de ser grande? No, obviamente no, pero... Entonces, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la discusión? Uruguay aquí. Te estoy dando un ejemplo, de que México, al paso del tiempo, porque ahorita no gane Copas, no deja de ser grande, o sea, tú metes otros ejemplos, igual te estoy metiendo un ejemplo, México, necesitan rebasarlo en títulos, necesitan rebasarlo en jugadores leyenda, necesitan rebasarlo, inclusive en logros intercontinentales. En leyendas, en leyendas, dijo. Leyendas, sí. Y entonces, por leyendas, lo que hizo, Taylor Navas, no lo ha hecho ningún jugador americano, nunca. Lo más cercano ha sido Hugo Sánchez. Lo más cercano, Penta Pichichi. Bueno, sí, lo más cercano. Bota de oro. O sea, se te hace, se te hace uno de los máximos, uno de los máximos anotadores, cinco de los cinco anotadores, de los máximos anotadores de la liga española. Sí, sí, no lo hago poco, pero cuál es el pecado que tiene Hugo Sánchez? Cinco Pichichis. Nunca ganó. No ganó, no ganó Champions. Rafa Márquez ganó, ganó, ganó. ¿Y Keylor qué hizo en selección? Bueno, pero es que por. Ah, bueno, se mide todo. Se mide todo. Entonces, digámosle a Haaland que sea campeón del mundo con Noruega. ¿Qué hizo selección? Vamos a eso, entonces. Pero es que cómo vas a comparar a Haaland? Haaland va empezando su carrera, no puedes comparar. Y no sé. Un portero. Ahora estás comparando un portero con un delantero. Imagínese, para que un, para que un portero tenga más historia que el mejor jugador en la historia de ustedes. ¿Te parece que Keylor Navas tiene más historia que Hugo Sánchez? Para usted no. Para mí no. En menos años de lo que jugó Keylor Navas, en el Real Madrid, con el doble de menos partidos de los que tuvo Hugo Sánchez, ganó cosas más importantes. Pero me estás hablando, es un portero. ¿Cómo vas a comparar un portero con un delantero? Y un portero no juega. Un portero no gana partidos. Tiene cinco pichichis. Cinco pichichis. De los cinco máximos anotadores de la liga. Bueno, pero entonces si era tan pichichi, ¿por qué no? ¿Por qué no ganó Champions entonces? No se dio en su momento. No se dio. Ese equipo no se le dio. Bueno, bueno, porque no se le dio. Entonces es la excusa. ¿Para ti es el referente que haya tenido que ganar Champions? ¿Cuántas Champions ganó Keylor? ¿Qué equipo tenía? Y no sé qué equipo tenía Hugo Sánchez en ese momento, la verdad. No lo desconozco. Tenía un buen equipo Keylor, pero sin las buenas participaciones que tuvo Keylor en varios partidos, no hubiesen podido ganar. Te recuerdo el partido contra el Bayern, que fue clave de Keylor Navas para clasificar. En Cardiff y en Kiev, también tuvo paradas importantes. Obviamente. Obviamente. Si el Real Madrid actualmente no tuviera Courtois, muchos partidos los hubieran perdido también. A Keylor lo deberíamos estar comparando con Ochoa. No, no, no. A ese nivel. A nivel selección, ¿qué hizo Keylor? A nivel selección. No, no, no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A nivel selección, ¿qué hizo Keylor? Ay, Dios, 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 Dios. Sencillo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Ok. Ochoa, para usted es más que Keylor, Navas. A nivel selección, sí. Ok. A nivel selección, sí. Ok. O no. No, eso, 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 yo creo que todos los, los, los argumentos que ha tenido hoy, creo que se echó la soga al, al cuello totalmente con la burrada que acaba de decir. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Ochoa es más, más que Keylor en selección? No, que teníamos que comparar, que tenías que comparar. Pues es que, ¿con quién? Pues es que, ¿cómo lo vas a comparar con Hugo Sánchez? No, pues comparar con Hugo Sánchez, para empezar, no son las mismas posiciones. No lo puedes comparar. Obviamente, no se pueden comparar, obviamente. ¿Para ti se te hace que el mejor jugador de la historia de CONCACAF es Keylor Navas? Uy, ¿y para usted no? No, para mí no, evidentemente no. para mí es Hugo Sánchez. Claro. Ganando menos de lo que ganó Keylor. Ganando menos de lo que ganó Keylor. Bueno, si hablamos a nivel personal, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez ganó más, a nivel personal. A nivel colectivo, a nivel colectivo ganó sus tres Champions, pero a nivel personal, ¿qué ganó? ¿Y qué ganó Hugo Sánchez? Pero lo mismo que nombró usted, la historia, lo que hace grande a alguien son los títulos, la historia y todo. Por ahí anda un tal Rafa Márquez, por ahí anda un tal Rafa Márquez, que hizo un sextete, sextete y dos Champions. O sea, por ahí anda, digo, si tú quieres menospreciar el fútbol mexicano con Keylor Navas y ponerlo como casi corto a o como el Divo, pues bueno. El sextete, yo nunca metí a Keylor como con el Divo. Para usted el sextete del Barça vale más que las tres Champions seguidas del Real. O sea, para ti se te hace poca cosa de haber ganado seis torneos. No pregunté que era poca cosa. ¿Seis torneos? No pregunté que era poca cosa. Tiene dos Champions, ¿eh? Súmale las dos Champions ahí mismo. Y él no tiene tres. Ajá, y sextete. Y sextete. Sí, Le estoy preguntando, para usted el sextete equivale a ganar más que tres Champions seguidas. No, pero no solo tiene sextete, tiene dos Champions. Keylor no tiene sextete, no pudo ganar las seis. No pudo. No, bueno, está bien, no pudo, no pudo ganar, no pudo ganar las seis, pero ya empezamos por la base de que usted dijo que no era lo más grande ganar un sextete que una, que tres Champions seguidos. No sé qué estamos discutiendo aquí. No sé qué estamos discutiendo aquí. Si usted mismo fue el que dijo que un sextete no equivale a lo mismo que tres Champions. Pero tiene dos Champions y un sextete. O sea, no solamente tiene el sextete. O sea, Rafa Márquez no solamente tiene el sextete. A ver niños, ordenemos esto para que sea más fácil, porque nos estamos yendo a lugares raros, difíciles, incomprobables. A ver hermanos, nivel mayor. México es el gigante de CONCACAF a nivel de selección mayor en este momento. Sí o no, señor Ale? No, ya empezamos por lo mismo desde el principio. Perfecto. Actualmente no. No. A nivel de clubes. O a nivel de clubes. por muchísimo. A nivel de liga. Sí, muchísimo. Señor Luki, qué puede argumentar sobre eso? A nivel de selecciones menores. Selecciones menores. Sí. Bueno, no, tampoco. No, a nivel de selección mayor. Actualmente no es grande. A nivel de selección mayor. Qué? Qué? Actualmente. Actualmente. No entiendo. No entiendo qué estamos hablando realmente. No, no. Yo la verdad. No sé qué estamos debatiendo al día. Es que a ver a nivel de no perdón de selecciones menores. Selecciones menores. No selecciones menores a nivel de selecciones menores. Actualmente no. A nivel de selecciones mayores. Yo me sigo manteniendo en la postura de que no le puedes quitar la grandeza a un equipo. Ya te lo dije. Te di varios ejemplos. Te di el ejemplo de Uruguay. Te di el ejemplo de Brasil. En selecciones menores a lo que en selecciones menores México no es el gigante con CACAF cuando es el único, la única selección con CACAF que tiene campeonatos mundiales. Sí, es el gigante, es el gigante. Actualmente no es el mejor porque ya vimos lo que pasó. No fuimos unos este olímpicos. No clasificamos. Entonces, ¿por qué si actualmente no es el mejor y por qué resguarda tanto su palabra que en la mayor si es por la historia? Si actualmente tampoco es la mejor. Actualmente no es la mejor, pero actualmente México tampoco es la peor. O sea, está pasando por un mal momento, pero eso no se le quita. No se le quita. Yo lo que dije fue la pregunta mía fue esto. Mike le dijo a usted que si en selecciones menores México era actualmente la mejor. Usted dijo que no. Actualmente por títulos, historias y. ¿Qué? Actualmente por títulos e historias y. Actualmente, pero antes dijo que por títulos e historias y claro que sí, pues si es tiene, 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 tiene dos, dos este subcampión, dos este sub 17. Pero yo igual a lo de las selecciones menores no, no puedo meter a 10 porque sí que es cierto que tengo muy poco conocimiento o nulo conocimiento de cosas menores, pero lo que estaba preguntando yo era eso que el que Mike le preguntó, se dijo que no y ahora es que sí, no entiendo. Actualmente está pasando una mala racha actualmente como tanto selección, selecciones menores como la mayor están pasando una mala racha. Eso es, eso es indiscutible, eso nadie lo discute. O sea, eso yo no, o sea, no tengo la mejor duda ni tú, ni Mike, ni nadie. Aquí el tema es que si sigue siendo México la, la gigante de conca acá. Sí. Sí lo sigue siendo. Por historia. Pues es que qué más quieres, o sea, qué más quieres que historia, o sea, qué hace grande un equipo, la historia, los títulos, o sea, ya me cansé de repetírtelo, ya te lo dije 20 veces, pero tú sigues diciendo que no, que actualmente no es la gigante, pero no es grande. No, no, no estoy repitiendo algo que ya se cansó. Bueno, probablemente si ya esté cansado de repetirlo, pero es de que ese no era el centro del debate. Y usted, Mike, yo sabemos que si venimos a hablar de la historia de México, en CONCACAF, nadie la puede, nadie puede, puede hacerle algún tipo de pique a México. Si hubiera sido así, entonces, eh, va, hubiéramos hablado de que si México podía estar en representación en Comebol. Es que la grandeza no se quita de la noche a la mañana por un par de años, tres, cuatro años. No, pero vamos a lo mismo. No era el tema. El tema es si México, el tema es si México es, es, es el gigante. Actualmente, actualmente. A ver, como yo les dije sobre los últimos 20 años, el siglo XXI, podemos hablar de que México tiene cinco copas de oro, Estados Unidos tiene seis copas de oro, México ganó una medalla olímpica, México ganó un tercer lugar en una medalla olímpica, Estados Unidos no va al mundial del 2018, tiene una medalla olímpica del normal mundial del 2018, eh, y también queda eliminado su selección menor en esa época. Entonces, realmente, a eso es lo que yo me gustaría que se hubieran enfocado, eh, en la cuestión de jugadores, podremos hablar de, de otro tipo de, de cuestiones, eh, entre sí, eh, Rafa Márquez, eh, puede ser por ahí que el Ornabas, ahorita ellos tienen a Pulisic, hay muchos jugadores que están saliendo, en este momento podremos hablar que las mejores figuras no las tiene México, podemos hablar que Alfonso Davis quizás es el mejor jugador de CONCACAF, pero creo que si nos vamos a la cuestión de ligas, porque México ganó 17 copas seguidas de la, de CONCACAF, Liga de Campeones, y apenas pudo ganar la suya a Estados Unidos, en esa cuestión, eh, México pudo haber sobresalido, pero a ver, vámonos por otro lado, en este momento, México, en la actualidad, Luqui, México podría, clasificar, jugando, en Conmebol, Misterales, supongo que su, su impresión es otra, pero, ¿podría clasificar en Conmebol México, señor Luqui? En este momento, no, así como está la selección mexicana, no lo veo clasificando en Conmebol, con mucho trabajo, así como está el nivel ahorita, lo veo clasificando igual, en CONCACAF, pero le va, le va a costar igual que la eliminatoria pasada, pero, no hay Conmebol no. Ah, bueno, ah, bueno, para saber, padrinos, su, eh, argumento final, su argumento final, señor, no, va a empezar señor usted, Luqui, tiene dos minutos para dar su argumento final, de por qué México, es en la actualidad, eh, el gigante de Conca Caf, Misterales, después usted tiene, eh, la respuesta, y después nos vamos a la cuestión, de las votaciones, y el jurado, señor Luqui, empieza usted. Ok, como lo dije en un principio, eh, la grandeza de un equipo se mide por la historia, la historia te da copas, y las copas te dan esa grandeza, eh, México, es el máximo, ha ido a 17 mundiales, ha quedado en cuartos de final, eh, sus máximos logros han sido copa confederaciones, han sido, han sido, han sido, han sido, han sido, en Copas América, cuando salimos a representar, llegamos a, dos subcampeonatos, entonces, hoy por hoy, la grandeza no la podemos borrar, de la noche a la mañana, por unos, por un par de años, que viene México flaqueando, que viene México, eh, entregando malos resultados, por malos manejos, y, y no se ha venido, no se ha podido dar, que, que estén bien, entonces, mis argumentos finales son esos, que al final del día, México tiene, eh, hasta que no llegue otro equipo, y lo rebase en títulos, en historia, y, en todo lo que lleva, en liga, en lo que sea, hasta entonces, eh, se podrá decir que México, ya no es, eh, la gigante de CONCACAF, y que, repito, la historia, se cuenta completa, la historia, no la podemos diseccionar, a nuestra conveniencia, la historia, nos dice que hoy, por hoy, al día de hoy, eh, seis de abril del dos mil veintitrés, México, sigue siendo, el más grande, de la CONCACAF. Señor Mister Ali. Bueno, eh, lo mismo, con el que, lo con lo que partí, obviamente, le doy, el estrechón de manos, obviamente, la historia, no se puede borrar, si, en eso tiene toda, toda, toda la razón, eh, sí que es cierto, que dijo que México, había ido a 17 mundiales, 17 mundiales, dijo que había ido, eh, bueno, en 17 mundiales, eh, hubo una selección, de CONCACAF, igual que en menos mundiales, hizo, llegó a más largo que ustedes, el cual fue Estados Unidos, y lo mismo que, nosotros, que llegamos a, cuartos, sin, con menos de la mitad, de, de, de mundiales, en los que ustedes habían ido, en los cuales, bueno, eh, ya desearan, una selección mexicana, haber hecho el mundial que hicimos nosotros, en Brasil 2014, eh, con el, con el grupo que nos tocó, y la manera en la que clasificamos, así que, sí, histórica, históricamente, Costa, eh, México es muy grande, y hasta que alguien la revasen títulos, históricamente, eh, puede ser que sea considerado alguien que no es grande, históricamente, pero actualmente, ya se quedó claro, en cuáles son las, que el que tiene más copas oros, en los últimos años, quiénes son los que tienen más ganas directos, eh, en los últimos años, así que, eh, señor Luqui, último alegato, y con eso termina su participación, lo mismo Ale, su último alegato, después de, eh, del señor Luqui, empecemos ya, tiene dos. Bueno, volvemos a lo mismo, tú solamente, diseccionas la historia, diseccionas las competiciones, me hablas del mundial, pero déjame recordarte que México, es, junto con Brasil, la única selección, que ha, eh, de manera consecutiva, eh, pasado de, fase de grupos, eh, solamente Brasil, y, eh, y México, son las únicas selecciones que han podido lograr hacer eso, eh, efectivamente, Estados Unidos tiene un tercer lugar, en 1930, eh, y pues bueno, eso no se le quita, no se le va a quitar, pero, vuelvo a lo mismo, México es la cuarta selección en el mundo con más títulos, y eso tampoco lo podemos dejar de paso, y lo podemos dejar, dejar de ver por el simple hecho de que actualmente están pasando por un mal momento, y pues bueno, si, yo, yo, ¿qué te puedo decir también? Este, ustedes tienen tres copas, tres copas oro, tienen tres copas oro, este, no se sientan en la misma mesa de México, es más, ni siquiera Estados Unidos se sienta con México, porque tiene siete, nosotros tenemos once, tenemos una copa confederaciones, eh, que le ganamos ante Brasil, entonces, hoy por hoy, México, eh, se sienta solo, como una selección grande en Coca-Cola. Señor Mr. Ale, le toca a usted, y con esto acabamos. Un aplauso para la selección mexicana, que es la más grande, la más superior en Coca-Cola, que lo ha reflejado en las últimas eliminatorias, en las cuales solo en una ocasión, bueno, las últimas desde Corea, solo en una ha podido clasificación, de primera, que fue para Rusia, y la superioridad, no sé dónde queda tanto, al hecho de ir a un mundial, así que, así que, bien, muchas felicidades a México, que claramente, en el mundial pasado, en, para ir a Brasil 2014, que fueron al repechaje, eh, se ha visto lo, lo, lo grande que ha sido el que en los últimos años, así que, sí, probablemente sí sea la más grande, en las, yendo a las eliminatorias del mundial, por eso lo reflejan las clasificaciones, en las cuales, no va, solo ha clasificado una vez de primera, eh, para ir al mundial, desde Corea, Japón, 2012, y aún así vamos 17 veces, Bueno hermanitos, se acabó el debate niños, es hora, de, la decisión, de los jueces, es hora de la decisión, del público, muchísimas gracias Mr. Allen, muchísimas gracias Lucky, sabemos que entraste, de último, en este, en este fuiste, el underdog, entraste, eh, por la ventana, en una, en una desafortunada, eh, eliminación del señor, eh, Isma Cupi, pero aquí diste la cara, en el momento que se te dijo, tú, valerosamente, aunque solamente tenías, cinco horas para preparar el debate, dijiste, a huevo, yo le entro, eh, ahora sí que, miedo no existe, entonces, agradecerte Lucky, por haberlo, eh, logrado, señor Mr. Allen, a usted agradecerle, porque también le cambié el rival, le cambié el rival sin corazantes, supongo que usted tiene una estrategia, contra Isma Cupi, no es lo mismo, debatir con, con una persona, que con otra, hay diferentes, eh, falencias, que puede tener cada uno de ellos, entonces creo que es, es complicado, eh, el cambio, entonces le quiero agradecer a los dos, por la comprensión, sabemos que, que puede haber esta clase de imprevistos, pero hermanos, a partir de ahorita, tres minutotes, tres minutotes, para, que la gente vaya a Instagram, señores, vayan a Instagram, Máquina Show, aquí lo pueden ver abajo, bueno, hay otro, pero Máquina Show, este, pueden checarlo, para que vayan a votar, por quien crean que haya ganado, ya hicieron la encuesta, aquí, en, en, cómo se llama, en Twitch, ya se la tengo registrada, y solamente falta la de Instagram, y la decisión de los jueces, que están en este momento, deliberando, entonces, tenemos tres minutos, hermanitos, a partir de, espérenme, de ahora, perdónenme, me cuesta un poquito de trabajo, la cuestión, del cronómetro, apenas, apenas me estoy, me estoy acostumbrando a hacer varias tareas, a la vez, el chat, como les dije, ya quedó, ya la votación del chat, de Twitch, ya está, solamente nos falta revisar, la cuestión de Instagram, y que los jueces, terminen de deliberar, les recuerdo, a todos los que están, escuchando el debate, cómo funciona, el 50% de la decisión, la da un jurado, el otro 50%, se divide, en el voto de la gente, 25% en, en una encuesta, que tengo en mis historias de Instagram, que apareció desde hace media hora, y el otro 25%, lo tiene, la encuesta en Twitch, que ya, ya, ya deliberó, entonces, vamos a esperar, que pasen estos dos minutos, para que la gente pueda ir, a Instagram, a votar, recuerden que su opinión, es muy importante, ayer, antier, hubo un empate, gracias a la gente, que fue el de Socialista Utópico, que el jurado, vio ganador a Socialista Utópico, pero la gente, vio ganador, al señor Bocha, de ahí se fueron, a un desempate, que terminó, llevándose la victoria, el señor Bocha, porque en este programa, claro que es importante el jurado, pero, también es importante la gente, nos interesa saber, mucho que opinan, y que estén sus favoritos, en las siguientes rondas, les recuerdo, que empezaremos con, no, terminamos la ronda, el día sábado, con el enfrentamiento, entre Yercos y Fabricio, tenemos a Alan, contra Guille, duelo bastante esperado, esos dos también, se traen mala fe, también se traen ganas, no son precisamente, los mejores amigos, y cada vez que se cruzan, hay chispas, esperamos hacer, el sorteo, después del repechaje, que podría ser el día lunes, o el día domingo, déjenme ver cómo ando de humor, si el domingo estoy muy crudo, seguramente lo haré, el día lunes, y después de eso, viene la fase de cuartos de final, que se estará jugando, la próxima semana, esperamos las fechas, pero estén al pendiente, de Instagram, entonces hermanos, vamos a ver, que votó la gente, en Instagram, en Instagram, tenemos un 62% a favor de Mr. Ale, por un 38% de Lucky, cercano, pero termina ganando Mr. Ale, en Twitch tenemos un 89% Mr. Ale, 11% Lucky, y la decisión, que puede empatar, o puede dar por ganador, a uno de ustedes, en este caso sería, el jurado votó, 10 a 9, Mr. Ale, 10 a 9, Mr. Ale, y 10 a 9 Mr. Ale, por decisión unánime, Mr. Ale, usted está, en los cuartos de final, felicidades señor Lucky, muchísimas gracias, gracias por haber estado, hoy en el debate, Mr. Ale, prepararse para los cuartos de final, Lucky, no estás eliminado, todavía puedes acceder, por la ronda de repechaje, les estaré mandando, te estaré agregando ya, al grupo, para que sepas, todas las novedades, de lo que será el repechaje, porque si, hay muchos, que perdieron en su primera ronda, como en su momento, lo hizo Argentina, que pierde su primer partido, pero después remonta, agarra aire, y llegó, hasta el título, entonces, sabemos que luego, muchas veces, caballo que remonta, gana, esperemos que sea tu caso, señor Lucky, y nos estamos viendo, a toda la gente bonita, que nos sintonizó, desde las ocho y media de la noche, hora de México, hasta ahorita, que son las once de la noche, estuvimos un ratote aquí pegados, muchísimas gracias, a la gente que está apoyando, este proyecto del maestro, del debate, nos vemos el sábado, a partir de las cinco, de la tarde, hora México, hagan sus conversiones, según el país, de donde nos estén viendo, y fue un placer, muchísimas gracias, y buenas noches.